Canario Negro Starfire Objetivos acercándose a la aparición del sol rojo Ayúdame a entender tu estilo de pelea Hermosa, ingeniosa y con un gancho mortal Ah, como el chico bestia Comiencen Y con un gancho mortal Ah, como el chico ¡Suscríbete al canal! ¡Comiencen! ¡Te vistas mejor de lo que peleas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!